La red social Twitter cerró 2016 con unas pérdidas netas de 457 millones de dólares después de casi duplicar los números rojos en el último trimestre del ejercicio y sus acciones se desplomaban hoy en bolsa más de un 10%. En 2016, Twitter logró facturar 2.530 millones de dólares, un 14% más que en 2015. Entre enero y diciembre pasados obtuvo pérdidas netas por acción de 65 centavos de dólar frente a los 79 centavos del año anterior, cuando sus pérdidas se situaron en 521 millones de dólares. En cuanto a los resultados trimestrales de octubre a diciembre y a los que más atención prestaban hoy los analistas, la empresa perdió 167 millones de dólares, mucho más de lo que se esperaban los inversores y casi el doble de los 90 millones que perdió en las mismas fechas de 2015. En este periodo, los ingresos ascendieron a 717 millones de dólares, ligeramente por encima de lo que facturó en los mismos tres meses del ejercicio anterior. La empresa destaca que el número de usuarios activos mensuales aumentó en el último trimestre un 4% hasta alcanzar los 319 millones, dos millones más que el trimestre anterior, mientras que los usuarios activos diarios aumentaron un 11%. Los resultados de la empresa han sido una decepción para los inversores y sus acciones se desplomaban a esta hora un 10,10% en la bolsa de Nueva York, donde se habían revalorizado casi un 17% en los últimos 12 meses.